En este ejercicio vamos a revisar una herramienta sumamente útil y muy usada en estadística descriptiva que sirve para visualizar de forma gráfica una estimación de la función de densidad de probabilidad de una variable continua o en el caso de una variable discreta, la función de masa de probabilidad, que es el histograma. Y el histograma es muy sencillo de construir. Básicamente tiene dos pasos la construcción de un histograma. Primero, la definición de un intervalo, como podemos ver aquí. Entonces tenemos una variable que queremos estudiar y debemos particionar su rango en un intervalo. Aquí estamos viendo la partición más comúnmente utilizada y la más simple también, que es donde las cajas son disjuntas, no existe traslape y además las cajas son todas del mismo tamaño. Por ende, especificando el valor mínimo y el máximo y la cantidad de cajas, definimos entonces todo lo necesario para construir este histograma. Una vez que definimos el rango y, por supuesto, la cantidad de cajas, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es, usando los límites, cada uno de estos límites de nuestro rango, contar cuántos elementos de nuestra muestra caen en cada una de estas cajas o bines y, finalmente, dividir por el total, si lo que estamos haciendo es estimar una densidad. Si solamente nos interesan las cuentas, entonces podemos omitir ese último paso. El histograma es una herramienta bastante poderosa porque con una sola gráfica nos da muchísima información de nuestra muestra. Aquí hay algunos ejemplos donde hay densidades estimadas usando histograma. Nuestra muestra, por ejemplo, podría ser con una sola moda simétrica, asemejándose a lo que sería una distribución gaussiana, o sea, una muestra que tiene un valor central y que todos los demás valores orbitan en torno a ese valor central. Podría ser también que la muestra no sea simétrica. Eso significa que, por ejemplo, la cola izquierda sea más pesada que la cola derecha, o viceversa, ¿ya? Podría ser el caso también de que no hay una moda clara. Este es el caso uniforme, ¿ya? Podría ser que existan dos modas claras, como hay aquí, o más de dos modas, como por ejemplo, tres, en este caso de acá. Toda esa información cualitativa la podemos obtener de manera muy práctica y muy fácil usando un histograma. La construcción de histogramas en Python puede hacerse de varias maneras. La que es más simple y la que prefiero yo es usar matplotlib, ¿ya? Podemos usar también NumPy para construir un histograma y hacer el conteo, pero usualmente también nos interesa visualizar el histograma. Entonces, esta función de matplotlib llamada hist hace exactamente eso. O sea, hace el conteo e inmediatamente lo muestra como una gráfica. Si tú le das un eje, por ejemplo, para graficar. Y esto se grafica como un gráfico de barra. Aunque también tiene más opciones. Tiene más opciones que pueden controlar cómo se ve este gráfico de barra. Eso lo pueden ver en la ayuda de esta función plt.gis. Los argumentos más importantes y más críticos, por supuesto, son los datos, la muestra de datos, la cantidad de cajas que vamos a usar y el rango. Entonces, con la cantidad de cajas y el rango, estamos definiendo el intervalo con que vamos a construir el histograma. Opcionalmente, podemos decir que si queremos la densidad, un estimador de densidad, para eso dividimos por el total. O si no, simplemente nos va a dar el valor de conteo. Otra opción es no ignorar el rango. Y en vez de dar un valor escalar en el argumento beans, lo que podemos dar es una secuencia creciente de los bordes de las cajas. Y ahí tenemos, entonces, máxima flexibilidad para establecer un intervalo completamente customizado por nosotros. Ya dijimos, entonces, numpy, matplotlib, seaborn, también tiene la función distplot, que aquí dejo un enlace a la ayuda. Y para el caso bidimensional, cuando queremos visualizar como un mapa de contornos, por ejemplo, la distribución o la densidad empírica de dos variables, podemos usar hist2d, que se ocupa de forma equivalente, solamente entregando las muestras por separado, que van a ir en la horizontal y en la vertical. O seaborn.joinplot. Con eso, ya podemos ir al ejercicio, que consiste en mostrar tres histogramas para el radio, para la textura, y para el radio y la textura. O sea, los primeros dos son 1D y el tercero es 2D. Vamos a hacer, en una primera figura, en realidad vamos a hacer dos histogramas por separado para los malignos y los benignos. En la segunda figura, lo mismo. Y la tercera figura, vamos a hacer dos subfiguras, una para los malignos y otra para los benignos, en el mismo rango, siempre, para que sean fáciles de comparar, usando el mismo rango. Ya, la misma cantidad de benignos también, para M y para B, solamente para que sea más fácil la comparación. Y vamos a, por supuesto, explorar la influencia de los benignos. ¿Qué tanto afecta nuestro entendimiento del histograma, de la distribución, cambiando la cantidad de benignos? ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el radio. Vamos a crear primero una figura con Matplotlib. Ahora vamos, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a hacerlo por separado para cada uno de los diagnósticos. Con eso ya tengo la muestra. Y ahora solo lo que me falta es graficar, usando hist. Vamos a darle la muestra. Vamos a dar la cantidad de bines. Vamos a partir con un número pequeño, 5. Y luego vamos a darle el rango. Yo quiero que los malignos y los benignos estén todos en el mismo rango. Entonces, les voy a dar... Radius1, el mínimo radio y el máximo radio. Si yo no hiciera esto, entonces se usaría el mínimo y el máximo de los benignos y de los malignos, por separado. También, por supuesto, para mejorar el entendimiento de esto, vamos a poner la etiqueta y terminar con una leyenda. Y vamos a ponerle al eje X lo que corresponde, que es el radio. Entonces, el eje horizontal corresponde a la variable. Hacemos nuestra gráfica. Otra cosa que también se puede incorporar es que podemos darle un poco de transparencia ya a los histogramas con alfa. Entonces, le vamos a dar una transparencia de 0.05. Y así podemos inmediatamente notar que hay un cierto traslape entre las distribuciones. Y otra cosa es que aquí estamos viendo no las distribuciones, sino los conteos. Para ver las distribuciones, tenemos que usar density igual a true. Entonces, ahora sí estamos viendo en términos de densidades para cada uno de los rangos. Y estamos dividiendo el rango en 5 cajas. Podemos ver que para el caso, y que son las mismas cajas, de hecho, para el maligno, para el caso benigno. El caso benigno tiene 2 cajas, 2 cajas que están en 0. El maligno sí está distribuido mejor en todo el rango. Entonces, aquí usamos una cantidad de cajas igual a 5. Y eso, en general, podemos ver que no tiene mucho detalle. O sea, podemos saber más o menos dónde está centrado. Pero claramente, el caso benigno, la mayoría de la información está toda concentrada en un solo BIN. Eso nos dice entonces que aquí estamos perdiendo un poco de resolución. Que sería más apropiado usar una cantidad de BIN mayor. Probemos entonces, vámonos como al otro extremo. Digamos que ahora queremos usar 50 BINs. O sea, este rango que dividimos en 5, ahora va a estar 10 veces más dividido. Este es entonces el histograma con 50 BINs. Podemos, por supuesto, notar que ahora tenemos muchísima más resolución. Pero también podemos notar que empiezan a aparecer algunos huecos vacíos aquí. Bastante ruido. Bastante dispersión entre BINs vecinos. ¿Ya? Y esto es a lo que yo me refería cuando hablaba antes del ruido. ¿Ya? Lo que está pasando aquí es entonces que estamos dividiendo tan fino. ¿Ya? Recordemos que, por supuesto, la muestra no es una distribución suave. ¿Ya? Es una muestra de la población, una representación de la población. Y por ende, que tampoco es una muestra demasiado extensa. Por ende, está sujeta a ruido. ¿Ya? Y el ruido lo estamos viendo reflejado aquí como estas transiciones poco suaves. ¿Ya? Estas puntas que estamos viendo acá. Y aquí, por ejemplo. Esto nos dice entonces que estamos dividiendo demasiado fino. Hay BINs que están quedando con muy pocas muestras. Y entonces no podemos confiar tanto de lo que estamos viendo. Entonces, tenemos por un lado del trade-off que no podemos usar BINs demasiado grandes. Es decir, muy pocos BINs porque perdemos resolución. Pero tampoco podemos usar BINs demasiado pequeños. Es decir, demasiados BINs. ¿Ya? Porque eso va a agregar ruido y podría distorsionar nuestras interpretaciones del histograma. Hay que buscar un término medio. El problema es que no hay una receta muy clara o muy simple que se pueda usar. En este caso, es más como de prueba y error y también de sentido común. Lo que sí es seguro es que mientras más datos tenemos, mayor es la cantidad de BINs que podemos ocupar sin el peligro de que se nos contamine demasiado con ruido. Aquí 50 parece ser una cantidad demasiado grande para los datos que tenemos. Entonces, como dije, no hay una regla de oro, pero ya vimos que 50 fue mucho y 5 fue poco. Entonces, podemos probar algo intermedio, por ejemplo, 20. Y ahí ya podemos notar, podemos ver. Se fijan, tenemos detalles. Tenemos detalles que no veíamos en el caso de 5 BINs. Pero con mucho menos ruido que en el caso cuando teníamos 50. Podemos notar, por ejemplo, que la distribución de los BINs tienen una moda bien marcada. ¿Ya? No es perfectamente simétrica, pero bastante simétrica. En cambio, en el caso de los malignos, podemos notar una especie de bimodalidad. ¿Ya? Y también una diferencia más notoria en las colas. ¿Ya? Algunos valores extremos por aquí. ¿Ya? Esas son, si recordamos el caso de 5 cajas, esas son características que claramente no podíamos ver. Pero con 20 sí podemos ver. Y no nos distrae el ruido excesivo que teníamos cuando había 50. El caso de la textura es idéntico a este. Así que yo me lo voy a saltar en este video. Voy a pasar directo al caso bidimensional. Donde vamos a tener el radio y la textura graficados en el eje horizontal y vertical de un mapa de contornos. ¿Ya? Para eso entonces vamos a usar GIST 2D. Y vamos entonces a nuestra muestra, modificarla. Porque ahora vamos a usar el radio, pero también la textura. Entonces ahora vamos a tener un NumPyArray que tiene dos columnas. Y además vamos a hacer esto en dos sub-ejes. Entonces vamos a dibujar los malignos y los benignos por separado. Enumerate. Voy a usar enumerate para recuperar un índice 0,1 que yo pueda entregarle a este. Tenemos que especificar también un rango que ahora va a ser un poco distinto. Voy a especificar de forma externa. Entonces ambos histogramas van a tener el mismo rango. Ambos histogramas van a tener también el mismo el mismo número de cajas. Dado que malignos y benignos van a estar en distintos gráficos. No voy a usar etiqueta. Y por supuesto lo más importante entregarle la muestra asociada al radio y la muestra asociada a la textura. Bien, error. Esto no es necesario. Esto es entonces nuestros histogramas bidimensionales donde tenemos en el eje horizontal el radio y en el eje vertical la textura. Esto es básicamente lo mismo que el histograma unidimensional solo que ahora tenemos que particionar en intervalos el radio y la textura y luego contar para cada una de estas cajitas. Y para hacer más fácil la comparación visual entre los casos malignos y los casos benignos de hecho lo que sí podríamos agregarle es en el título el diagnóstico. Y lo otro que podemos agregar también bueno, en realidad ahora el alfa ya no lo necesitamos. Eso entonces hace que se vea bastante más claro el histograma. Sí, podemos cambiar el mapa de color. Por lo menos para mí es más natural que un color más claro, más blanco significa vacío y más oscuro significa más denso. Entonces así podemos comparar se fijan podemos comparar fácilmente los malignos y los benignos usando el mismo rango, los mismos colores y el mismo número de cajas. Y de esto podemos notar de hecho podemos notar que los benignos están bastante más concentrados en una pequeña zona textura entre 10 y 20 y radio entre 10 y 15 mientras que los malignos están más expandidos tienen valores de radio más grandes y valores de textura más grandes. ¿Ya? Con el cual podríamos por supuesto correlacionar con el diagnóstico y con la enfermedad. Eso. Nos vemos en un próximo ejercicio.